y para poner la madre nos queremos domina nos pone una putiza el cuervo agüitos por ver nada más que se quede uno de estos pendejos de aquí en el martillo ya me dio mis putas ay he traído un pendejo el martillo ya me dio mis putas hijos de su puta madre wey nos dieron vuelta la voy a pelar ahora de la mierda ahorita wey que no viste ay wey es ese pendejo mira lo pues wey se la pasa haciéndome el asesinamiento ese pendejo y nadie lo mata wey en medio de todos wey en medio de todos está el hijo de su puta madre asesinándome y nadie lo mata wey ay ay puta madre ahí atras hay uno eh atras del atras del tanque digo atras del parase perro al al af aseguren bravo aseguren bravo No mames, de neta Que más ropa le di a ese güey Y otra vez me dio un pinche masazo en la cabeza Ese es el que te digo güey Ah, pero bien divertido Más de mil Hijos de su puta madre Casi tengo su puta madre Me pasaron como las 40 balas Estoy en vez, estoy en vez, estoy en vez Buena, 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 me tiraron una granada de humo Péguense a Bey pinche Martín hijo de tu puta madre Quédate aquí culero de mierda No seas mamón, no es cierto güey No, si me vi bien idiota todo por ir con ese pendejo No mames, ese güey sale corriendo con esa mierda Y ni que le pegue, güey, qué pedo Porque será difícil darle güey Te apuesto que si yo me pongo esa mierda Todo el mundo me da un putazo El mazo Yo voy a decir como le dije a los más güey Manos güey Andale Si güey, porque no mames ¿Cuáles saben? Pura puta cagada Ay, se los chingó los dos Te me los chingué yo, porfito Ay Ya, el de 100 Rx de enemigo de la guerra Entre pendejo Adrena lo que puedan de esta ronda Y gane la siguiente No mames Creo que si me voy a poner la LC-10 así al cajón ¿Quién es el pendejo del equipo enemigo que tira las... ¿Qué? ¿Qué tira las de humo, güey? Sí ¿Ayudan esas pendejadas? Está bien pendejo Hijo de puta madre de Martin Está viendo que me estoy poniendo en la madre Espérate Mira, cae CP-45 Pero... ¿Pero de ráfagas? Está bien, no le he visto Vámonos Traigo micrófono Yo voy 21-16 Quédese unos vejos de puta Te digo Pasaron de verdura Pégate aquí Hijo de tu puta madre No mames No mames Ese Martínez No mames Que desesperante Ese hijo de tu puta madre Andale pendejo Tírate, 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 tírate Tírate, tírate, tírate Donde el napan, güey, ahí quédense Tírate ya Tírate, tírate Ya, buena, buena, buena Bueno, ya, buena, buena Ya, ya, ya la tengo, ya la tengo, yo la tengo Wow Ya me mataron... Bien... C... Arriba Hijo de tu puta madre te viste cuando venías atrás de mi Ya 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 la vamos a ganar ya la vamos Pues yo de pinche mazo bad no se que sea lo metes con el machete wey Andere por puto Aquí 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 en la paja Arriba en la casa en la ventana No mames pues que arma trae ese mierda Hijo de puta Si me vi Ya llegaron a ese wey ya llegaron a ese Todo por quererme chingar al del VAT Digo al del... pinche Más... avión, helicóptero No cuidado wey nos van a quitar, nos van a quitar, nos van a quitar, nos van a quitar wey Es que es el artillado wey Ya... chingazo madre el helicóptero, ahora voy a quitar el mío Es que es su puta madre Ah, está arriba, está arriba en la ventana eh, hay una en la ventana y que... ¡Voy por el wey por el wey por el wey por el... ¡Que jode su puta madre otra vez!!! Ya me lo tiraron No me das, puto No me das, no me das, no me das, no me das Mierda, no me das Tú también Yo estaba brincando y te dando vueltas Ah, no mames Ya pelaron, por pendejo Ni una ni otra pudieron agarrar Todos los objetivos cumplidos Vuelvan a casa Así es, más les vale correr Atero Un enemigo a eliminar De a rata